Camilo con Karol Mirando tu fotografía Me di cuenta que lo nuestro está vivo Hay mucho que me ofrece la vida Pero así como tú eres te elijo No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe en la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar Cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de más intentar Me va a tocar aprender a ser origami Va a guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Yo sé puedo borrar Jehová Volver a amar después de que tú te fuiste No se puede borrar Es como pensar en un color que no existe No, 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 no no, no, no es imposible No, 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 imposible Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No, 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 no No tiene sentido que nos odiemos Bébé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces, ¿para qué inventar? Para que cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Yo voy a muerte Que se te para siempre no saber No, no, no Pero no está de más intentar Ey, si te vas una fotito llévate Y si vuelves en mi casa espérate Conmigo la suerte, juegate No queda chocolate, pero quédate Te necesito, acompáñame un rato Te amo a tardecito Pongamos una pelea, hacemos cripeta Aunque sabemos que no la vamos a ver completa No, no Ya sé que no me extrañas, pero Ya sé que me necesitas, baby No me da carita extrañas Me gusta el café, pero me gusta contigo Me gusta dormir, pero me gusta contigo Me gusta mi nombre, como suena contigo Ay, yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé, bebé, yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otro no podemos Entonces para qué inventar Para que cuanto más vaya a quererte No sé Tú sabes que contigo voy a muerte Voy a muerte Que se te para siempre no sabemos No, 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 no Pero no está de más intentar No me olvides que yo no te olvido No, 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 no No, 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 no Gracias.